Perdónen el inconveniente, ¿verdad? Es que de vez en cuando somos, el sistema no está de baja, pero estamos aquí para entrar, hacer las altas rápidamente. Estamos completando, ¿verdad? El asuntito este de cuánto es este valor, si lo estábamos terminando, esto es QR2, que sería este valor dividido entre 100, eso nos da un valor, si alguien me dice... Me dio a 4.63. 4.64, porque ahí no va a ver la 1. Ok, eso quiere decir que a tiempo cero, rápidamente, le cambiamos el valor de emisión de calor de QR2, de cero que estaba originalmente, a este valor. O sea, que a tiempo cero, es como si a tiempo cero yo pusiera, como ya yo sé que yo quiero un set point de 65 grados, rápidamente cambio el valor de QR, de QR2 y lo subo a 4.64. Ese valor, si te fijas, para que esto quede bonito, va a impactar esta temperatura que es la próxima que va aquí, que depende del delta T. Vamos a suponer que yo quiero estudiar esto cada 60 segundos, porque la temperatura no es tan rápida, pues pongo 60 aquí, porque vamos a dejar que delta T sea igual a 60 segundos. Pues entonces la pregunta es, ¿cuál es la temperatura aquí? Esa temperatura ahí, tiene que ver otra vez con el balance de energía, si te acuerdas de él completamente, decía que delta T2 de T es igual a M1CPT1 menos, bueno, M1CPT2 más QR1 más QR2 y todo eso entre la masa CPT2, ¿ok? Y ahora, la pregunta es, ¿tenemos todas esas variables? Vale, déjame ver, sí, tenemos la masa, habíamos dicho que era 50, y ahora sí. Así que este primer valor acá, si convertimos la ecuación diferencial y utilizamos Euler para convertirla en una ecuación algebraica, terminamos con que la temperatura de salida T2 a un tiempo T más delta T, que es igual a T2, a un tiempo T más delta T multiplicado por M1CPT1 menos M1CPT2T, porque esta es la temperatura de salida, más QR1, dije que era 3, y QR2, en este caso, es 4.64, cierro, divido entre la masa, que era 50, 4.18. Ahora, si cambio estos numeritos aquí, déjame cambiarlos, ya que estamos en esto, delta T, dije que era 60, M, vamos a cambiar todo esto, M, dije que era 0.0833 por 4.18 por T1, que era 10, ¿eh? Menos, esto sigue siendo lo mismo, ¿verdad? Aquí estaba la general, pasa que la, no sé, la usé, la voy a usar para este primer caso, sabiendo los números que cambian, aquí es 10, aquí sería 0.0833, es un poquito feo, por 4.18, por la temperatura anterior, que en este caso sería 18.61, más 3, más 3, más 4.64, ¿verdad? que es la, ahí, y este T2 es obviamente la temperatura anterior, que sería 18.61, más eso que está ahí, ¿ok? O sea que, calcule esto primero, lo divido entre esto, lo divido por 60, se lo suma al 18.61, y se supone que la temperatura T2, al cabo de 60 segundos, sea lo que estamos hablando, de este cálculo que está aquí. y ahora estamos en control, ahora estamos controlando, ¿por qué estamos controlando? Porque hay un valor de Kc, que impacta el valor de CO, eventualmente, y el CO impacta el QR2, y el QR2 impacta la temperatura. y esto me debe dar un valor aquí, si alguien me lo da. y esto más grande, ¿y qué hay un valor de C4? Voy un rato, ¿verdad? En lo que usted setea la máquina. Aquí se puede simplificar un poco la distributiva. Esto te queda 10 menos 18.61. Acuérdate que... ¿El 4 es 4.164 o 41.64? No, 4.64, porque es el cubero, acuérdate que ese es cubero. Que se sumó a QR1. Me dio a 19.94. Y obviamente esto va a continuar por ahí. ¿Verdad? La asignación va a ser... Vamos a controlar. Vamos a controlar, vamos a ver qué da, cómo el sistema se comporta. Para esta primera... Para que haga una curva de control. Para esta condición, ¿eh? Déjame llevarme esto para un sitio que lo podamos ver cómodo. Para un primer trial, haga este. Luego, haga otra curva. A ver cuál es la diferencia entre las dos. Para cuando KC lo pone agresivo. Y el TAOI lo reduce. Un típico valor de 300. Pero lo demás se queda igual. Estas son las condiciones. El set point sigue siendo 65. Y la temperatura inicial del sistema, viniendo de equilibrio, ¿verdad? Porque este 18.61 es porque viene de un steady state. Esta es la condición 2. A ver cómo comparan esas dos curvas de control. O sea, que tiene la asignación, básicamente, se consiste de tres partes. Una, cómo de 20 grados usted llega a 18.61. ¿Cuál es la dinámica de eso usted? Para la parte dinámica. Para la parte de control, esta sería la parte, otra parte. Este sería un problema 2. Y este sería un problema 3. O sea, este es el 1. Dinámica. Control y control. El 2 y el 3 son de control. El 1 es pura dinámica. Usted no controla nada. Usted deja los parámetros fijos. Supone que el sistema lo lleve. La dinámica llegue a 18.61. Porque este valor lo determinamos bajo la condición de steady state. ¿Ok? Le hemos dado bien duro a esta parte de balance de energía. De eso que se trata, ¿no? De entender cómo hacemos las cosas. Me falta un solo tema para terminar toda esta sección de balance de energía. Que sería, ¿qué pasa cuando la variable de perturbación no es, no son las resistencias eléctricas? O sea, si la variable de perturbación no es ni QR1 ni QR2 y es flujo. Si yo empiezo a controlar el flujo, pues el problema es algo distinto. Y, ¿verdad? Yo me quito de aquí y entro por acá. Muchos de ustedes tienen que haber visto esto en sus casas. Vamos a ver si yo dibujo aquí algo que valga la pena, que se vea bonito. Gracias. 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 ¿Qué sabe? ¿Cómo se llaman? Esto se enrosca aquí. Usualmente usted pone aquí esta pieza, ¿verdad? Y esto se enrosca aquí. Aquí hay como un enrosque. Y usted enrosca esta pieza aquí. ¿Cómo se llama eso, Gabriel? ¿Este equipo? No sé. ¿Alguien tiene esto en su casa? ¿Quién dice yo? Un calentador de ducha, ¿no? Pues claro. Un calentador de ducha. Pero un calentador de ducha es exactamente, ¿verdad? Se le puede aplicar. El mismo balance de energía que nosotros hemos hecho tiene la misma cosa. Una resistencia eléctrica, ¿verdad? La puedo poner así. Excepto que QR yo no lo puedo controlar. Lo más que yo puedo controlar son los flujos. Es M. Pero el que entra por aquí es el mismo que sale por acá. ¿Me entiende? O sea que la pregunta es ¿cómo yo controlo T2? ¿Cómo controlo T2? ¿Cómo controlo T2? Pues controlo T2 así. Pongo aquí un sensor que en esta persona que está aquí, el agua le cae y él con la pierna, porque está acostado en la bañera, con la pierna o abre o cierra esta pluma. ¿Ve? No sé si están notando más o menos el diseño. O sea que en esta persona es su cuerpo el sensor, ¿verdad? El T1. El T1. Pero el T1 va a un controlador que es su cerebro, que eventualmente le dice al pie que es el CO del controlador. Porque él quiere un set point. Yo quiero una temperatura adecuada sobre este flujo másico. ¿Ok? Eso lo vamos a estar analizando en la próxima clase. Como le hemos dado bien intenso el martes y hoy. Así que le vamos a dar un frequecito para que analice esto con calma más tarde. Pero este va a ser el modelo que vamos a empezar la próxima clase. A ver cómo nos va. Ok. Vamos a revisar este. Y yo creo que ya podemos estar trabajando algún, alguna forma de evaluación. A ver si usted aprendió lo que tiene que aprender. Yo creo que lo dejamos ahí. Nuevamente. Preguntas. Voy a poner algunas de estas presentaciones tal y como salieron. ¿Verdad? Siempre pueden que tengan. Ustedes se percataron de unos errorcitos. ¿Verdad? Este. La idea es mantenerte despierto. Porque si no te tiro un par de errores, pues me duerme. Pero la idea es que mantenerte despierto y ver qué pasa. Yo pienso que dejé uno que otro escapar. Dejé que escaparan en ánimo de que usted después lo encuentre. Y esto es como buscar un tesoro. Así que, yo le dudo a eso y vemos qué pasa. Ok. Ha sido un placer. Dejamos la clase aquí. Un profesor. Ah, te escucho. Para lo de dinámica, ¿usamos la misma ecuación que siempre? Bueno, la ecuación del balance de energía de este PNID. Porque este PNID fue diferente a los otros. Profesor, yo tengo una duda en lo de dinámica. ¿Le puedo escribir la parte por el libro? Sí, me puedes escribir y yo te la contesto por e-mail. Está bien, dale. Otra cosa, este... ¿A cuándo es? Para el próximo, nos reunimos martes para el lunes a las 5. Ok. Ok. Mira, yo te envié mi Excel por foto porque en Excel de mi computadora le doy share y no me deja. Pues, ¿le hace qué share? O sea, te lo fui a enviar a ti, el Excel mío. Ajá. Y no me dejaba. Pues, yo lo que hice fue que le tiré fotos y el procedimiento y te lo envié. Ok. Porque no... O sea, de mi computadora directo al e-mail, no podía enviarlo. Déjame... Está raro eso, ¿verdad? Nada. Miraremos el procedimiento y... Vamos a ver cómo... Qué fue lo que te pasó. Yo ya te entendí lo que me estabas diciendo. Este... Déjame...